¿Qué es eso no va conmigo? Bueno, en primer lugar, quiero dar las gracias a todos porque estáis aquí conmigo, con todos juntos de cada año. Bueno, hay gente que ha venido este año nueva, pero es muy bonito que todos conozcáis. Yo siempre digo que, pues, ya mío es como si fuera una familia. Y así quería que fuera y entre vosotros lo habéis conseguido. Luego también quiero dar las gracias a... A ver, espérate, a Juan y Merche, que es de la asociación de la gente grande Cerda Angiola, que gracias a ellos, pues, podemos tener este teatro. Porque ya sabéis que este teatro tiene que ser por una asociación particular, pues, no podría ser. Luego también quiero dar las gracias al alcalde, David Bótez, que, bueno, como sabéis, siempre está al lado... Bueno, siempre está en Matarón. Él nunca para. Y que podamos conseguir de que venga un acto así es de agradecer. Yo sé que todos ya lo conocéis porque me habéis preguntado si va a venir él. Yo siempre os digo que sí, y él nunca falla. Siempre está al lado de los poetas. Bueno, de todo lo que nos hace falta nuestro alcalde, ahí está. Muchísimas gracias, David. Después también tenemos que dar muchísimas gracias, porque para mí, que venga también una persona, a ver, de esta importancia, para mí, aunque sabéis que yo siempre considero que no quiero destacar a nadie, porque creo que todos somos iguales. Entonces, pero en este caso, tengo que darle las gracias a Justo Molinero, de Radio Teletaxi, la Monse, que siempre viene también aquí a recitar al programa. Ya sabéis esas poesías tan preciosas que tiene, que a veces nos hace de llorar. Casi siempre nos hace de llorar, porque nos llega al corazón. Y cómo no, a la May. La May es una persona que, bueno, cuando yo empecé la radio, en el 2006, pues era ella la directora. Y sabe que siempre queda en mi corazón un rinconcito para ella. También para la María Luisa Aranaz, no sé si le he dicho bien el apellido, pero como ya me conocéis, ella también me lo perdona. Hemos pasado muchos momentos maravillosos, juntas, en la radio, con la cocina, bueno, con todo. Y May también, desde el 2006, siempre también la tengo a mi lado. Y hoy a lo mejor puede ser que la vaya a dar, no una sorpresa, pero, bueno, ya veremos lo que voy a hacer con María Luisa. Después también a las regidoras, también muchísimas gracias por estar aquí, por a Bea, a María José, después también, como no, a la Beu, que es de Perdañola, que la Beu es de Perdañola, también la Eva, no es que solamente la tenga hoy aquí, sino que la tengo como amiga, la tengo cada vez que me hace falta. Sé que a veces lo doy un poquito la burga con el ordenador, pero bueno, va bien ahora, ¿eh? Después, cómo no. Sois todos muy importantes para mí, desde la primera fila hasta la última. Estoy un poquito nerviosa, un poquito emocionada, pero no puedo dejar de darle las gracias a mi hija. A Laura, que siempre sabe que la llevo conmigo en todos los sitios, venga o no venga. Pero bueno, muchos la conocéis, la comida, y hoy pues también la tenemos aquí, ayudándonos en el recital. Y todos los demás, sacarías a mí que vienen, ¿de dónde vienen? Pero él dice, yo tengo que venir a grabar. Pues ha venido a grabar. Charit Rosa, de Arense, de la radio de Arens. Bueno, yo quiero alargarme más, pero yo le digo, Iniesta, ponte en el escenario cuando yo vaya. Porque si no, se me olvida de presentarlo, como el año pasado. Pero no... Tenemos a Iniesta. Que sabéis que también desde hace años es un pilar muy importante en poesía en bio, porque los poetas, las poesías, son todas maravillosas, pero con un toque de guitarra, pues la verdad que las acaba de bordar. Entonces, os doy las gracias a todos, espero que no me olviden de nadie, porque no puedo nombraros de uno en uno, si no, no acabaríamos aquí. Y hasta ahorita tenemos que aprovecharla. También os quiero decir que, bueno, espero que lo tengáis. Yo sé que lo comprendéis cuando se trata de estar con el público, de organizar todas estas cosas. También me conocéis. Soy un poquito... Bueno, siempre me gusta quedar bien con todos. Es imposible. Me gustaría que subierais todos, todos, todos a recitar. Es imposible. Pero para ahí tenemos el programa mío, la poesía. Ahí sí que, ahorita la tenéis para vosotros, ahí sí que podéis recitar, podéis hablar, pero esto de una vez al año, pues no podemos subir todos. Así que los que no puedan, pues yo lo siento muchísimo. Me os pido mi disculpa y ahí está poesía mío. Así que, para allá. Y sin perder ni un momento más, pues vamos a presentar. Gracias. 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 A ver, también tenemos aquí cantantes, maravillosos cantantes. Tampoco los quiero nombrar a todos, a todos, porque ya te digo que no pararíamos. Pero yo sé que todos los conocéis. Y si no los conocéis, cuando acabemos y brindemos, nos presentaremos. ¿Vale? Porque hay personas muy importantes también en mi vida, maravillosos cantantes. y aquí están también acompañándonos. Bueno, pues se vayan preparando los que van a subir. ¿Sabéis? Os he dicho que las cosillas son cortitas para que no os dé tiempo de más. Pero vamos a comenzar. Primero, el José María Mestre y después irá la Lola García. Os preparáis. Otra cosita más tengo que decir. Cuando salgamos, sabéis que hay un pica-pica, brindaremos. Bueno, entonces todo esto, a ver, no pertene a nuestra asociación ni nada, pues fíjate lo que habéis hecho entre todos. Habéis conseguido de que podamos brindar gracias a la aportación que muchos habéis hecho. Muchos, pues traéis pasteles. Gracias, Monse. Nos han regalado también cava. Y del librito que os quedáis que hacemos cada año, pues de ahí también podemos poder pagar lo que es el pica-pica. A ver, no llega, pero es una ayuda. Así que gracias, gracias, gracias a todos vosotros. Bueno, ya me estoy hablando. Pues, José María Mestre, cuando quiera usted, ya puede subir. Dígame. Bienvenidos y gracias versos, simplemente, es la piel de la palabra. Abastonazos de sol, desgarro la luz quebrada del amanecer, desordenando tu nombre en mil palabras diferentes, de forma pentagonal. Encerrado en el dedal de la ausencia, me pregunto qué extraña frescura tiene tu lengua que recorre mis tumores inflamados, como la piel de un ave sedienta. ocurrió cuando el tiempo era preciso. ¿Ves? Pues muy bien, muy bien, muchas gracias, muchísimas gracias y tenemos que abrir a veces para cuando vienes y a ver si tenemos tiempo. ¿Verdad? Pues gracias, muchísimas gracias. 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 Gracias.